Buenas, buenas, ¿qué tal? Venga, con un vídeo, con un partidón increíble en la Sinquefil entre dos super jugadores, jugadores top, con blancas Neponiachi, con negras Fabiano Caruana. Una partida realmente alucinante, ¿vale? Muy, muy bonita. Y donde entenderemos muchísimo mejor cómo jugar o las ideas peligrosas que hay en el dragón. Voy a intentaros, además, haceros un pequeño repertorio para ambos colores. La idea que mete aquí Fabiano me encantó, ¿vale? Y de hecho no la conocía como una de las ideas principales. Ahora os explicaré el momento para mí un poquito ya clave, un poquito importante. Y nada, sin más, nos metemos en la partida. Fijaros, Siciliana con G6, ¿no? El hiperacelerado, el dragón hiperacelerado, ¿vale? Sin la necesidad de jugar D6. Esto tiene una serie de ventajas y a veces también inconvenientes. Por ejemplo, un inconveniente o posible inconveniente puede ser que si me juegan D4, a peón por me pueden tomar de dama. Es una variante bastante concreta. No digo para nada que sea peligrosa, ¿vale? Porque podéis jugar con caballo F6 y a E5, caballo C6. Pero bueno, hay ideas como alfil B5. Hay ideas como caballo C3. Hay ideas como meter este E5 y a caballo C6 irse con la dama a A4. Y a caballo D5 la dama vuelve a E4. Bueno, hay muchísimas ideas para jugar con estos órdenes. Como no, la variante C3. Una de mis preferidas con muchísima diferencia. Se lo he recomendado a muchísimos alumnos porque siempre me parece que tras D4 es una alapín muy buena con este G6 metido aquí. No sé, hay bastantes, ya os digo, bastantes ideas para poder jugar contra el hiperacelerado. Aunque reconozco que también es una apertura que me gusta especialmente con negras. Bueno, ¿qué pasa si D4 y se come de caballo? Bueno, no pasa absolutamente nada contra caballo o alfil G7. Por ejemplo, aquí vendría otro momento importante. Sabemos que un jugador de dragón hiperacelerado tiene que estar muy preparado contra, yo diría, el principal problema que tiene el orden de hiperacelerado, que es que te puedan jugar Marovki. Y ya sabemos que el Marovki es una de las aperturas, sin ninguna duda, mejores para combatir la estructura del dragón hiperacelerado. Pero bueno, Nepo decide jugar con caballo C3, se mete en variantes principales del dragón. Fijaros, aquí tenemos con hiperacelerado. La única diferencia ahora es que al no haber jugado con D6, el blanco ya tiene que ir con muchísimo cuidado. Por ejemplo, es muy frecuente gente que comete errores por confundir pensando que es un dragón puro esto y juega, por ejemplo, F3 y cuando se le enrocan juega dama D2. Esto ya sería un error importante porque el negro tras D5 ya se quedaría claramente para mí mejor. Fijaros lo que sería tomar en D5, que la dama saliese, el alfil apuntando en toda la diagonal, los temas de enroque y ataques yugoslavos, ya el típico ataque con G4, G4 parece lentísimo, te han reventado el centro. Es un error muy frecuente. También hay gente que juega aquí tras enroque alfil C4, es decir, habiendo incorporado el F3 y el alfil C4, pero es diferente. Tengo este tiempo de más, no he jugado D6 y aquí los problemillas pueden venir por dama B6. Dama B6 que es una jugada que parece peligrosa, pero fijaros que no hay descubiertas buenas porque tras caballo F5 tengo dama por B2. Por lo tanto, el blanco prácticamente si no quiere quedarse medio tieso porque hay gente que juega dama de 2 y simplemente le juegan caballo por E4 seguido de alfil por C3. Hay muchas variantes con las que puedes quedarte con peón de menos. Y si alfil B3, caballo por E4, aquí sí que se puede recuperar el peón que tienes de menos jugando caballo de 5, pero es muy pobre jugar esta posición. Dama 5, jaque. Solo digo lo de memoria, pero bueno, creo que no voy mal. Y tras C3, simplemente caballo C5 porque tenemos el caballo amenazado, me recuperan como DD y me recuperan el peón en E7. Pero ya veis que por mucho que me recuperen y me ganen la pareja de alfiles, fijaros que las columnas centrales serán ocupadas por las torres negras. O sea que realmente esto yo creo que más bien sería un problemilla más que una ventaja para el blanco. Bueno, ¿qué pasó en la partida? Que Nepo evidentemente, estamos hablando de un top E3 mundial, le mete alfil C4. Y alfil C4 la idea es evitar siempre estos D5. Aquí hay muchas ideas, por ejemplo, cuidado si os juegan dama 5. Hay que estar bien preparado. Dama 5 es una jugada que la gente juega para evitar el tema de los enroques largos. En su momento me pareció que tenía su gracia. Reconozco que cada vez me gusta más simplemente la posición para blancas. El blanco simplemente lo que tiene que hacer es enrocarse para evitar complicaciones. Y tras enroque y alfil B3, quitando posibles temas de tener el alfil tocado, porque pueden haber si no damas B4, tocando el alfil, tocando en B2. Y si la dama está en D2, puede haber los caballos por E4 con el mismo tema de recuperar en D4. Te juegan con táctica, pero fijaros que tras H3, evitando los caballos G4, bueno, aquí la dama en A5 tampoco es que sea precisamente la panacea. Y el blanco siempre tiene una ligera ventaja. Aquí normalmente la idea del blanco suele ser simplemente meter una pieza en D5. Y cuando se cambia en D5, comer de E y presionar muy fuerte sobre E7. La gran diferencia con las estructuras Marozki es que este peón de C2 puede llegar a C3. Y normalmente esto hace un tapón importante sobre el alfil de G7. ¿Vale? Pues si hay partidas más posicionales, mucho más tranquilas, pero donde creo que el blanco siempre tiene una ligera ventaja. Bueno, si en lugar del dama A5, pues se juega en Roque, ¿ahora qué pasa? Que ahora se vuelve a amenazar este caballo por E4 ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque a caballo por E4 viene de 5. Por ejemplo, una jugada como en Roque ahora sería, no diré un error, pero sería muy triste para el blanco jugar esta posición, porque fijaros que el negro ya libera totalmente. En el hiperacelerado, si la jugada de 5 llega en condiciones, el negro siempre se queda genial. En Roque y alfil B3, evitando profilaxis con el caballo por E4. Aquí existe la famosa partida de Bobby Fischer contra Reschewski, que Reschewski con negras le jugó caballo A5, y Fischer le metió E5 y le metió un palo increíble. Esto seguro que suena porque le metió este regalito, ¿no? El alfil por F7. Esta partida os tiene que sonar a todo el mundo. Si torre por caballo E6 y adiós a la dama, fijaros qué desastre. Y si rey por viene caballo E6 igualmente, y aquí tuvo que entregar la dama porque a rey por venía dama D5 y te inmortalizan. ¿Vale? Partidas muy famosas que podéis enseñar a vuestros alumnos, ¿eh? También tenéis que conocer estas partidas tan importantes. Bueno, ¿qué pasó con alfil B3? Evidentemente jugó ya D6 Caruana y llegamos a un dragón clásico, pero obligado a jugar la variante con alfil C4 alfil B3. Es decir, se ha quitado la variante con F3 y dama D2 directo con enroque largo, ¿vale? Que es una de las principales y para mí, de hecho, la mejor. Bueno, a F3, aquí viene la idea que me gusta yo. Normalmente, bueno, conocía las variantes más con alfil D7, ¿verdad? Ataque Topalov, tomando en D4 y metiendo B5 y A5. Esto es muy típico. Bueno, si juegan alfil D7, dama D2 y ahora os juegan este B5, aquí viene la gracia, ¿no? Hay gente que juega primero el torre C8 para el B5, A5. Si juegas B5 directo y no me he enrocado, la gracia es que aquí podéis meter A4, ¿vale? Esta es la idea, no os enroquéis para que os jueguen A5. La ventaja es, podemos jugar A4 y aquí, tanto si me comen en A4, simplemente voy a tomar, me voy a enrocar corto, me voy a doblar y voy a presionar muy fuerte sobre el peón de A7 que se queda débil. La otra idea, ¿qué pasa si me meten B4? Pues caballo D5 y comemos de peón. Y aquí, es cierto que tras los cambios de piezas, pero bueno, hay bastante presión. Tengo las dos opciones, me puedo enrocar largo, me puedo enrocar corto. Si me enroco largo, tengo H4, H5. Es cierto que el negro también puede ir a por el de A4, pero el ataque viene muy directo. Incluso podemos tirar H4, H5 directo sin definir el rey al centro cerrado, ¿vale? El negro a veces reacciona con algún tipo de E5 para retomar. La estructura puede ser pésima, pero intenta castigar que el rey esté en medio y que el peón en A4, sobre todo de cara a los enroques largos. Bueno, posición súper conocida que supongo que también habréis visto alguna vez. Pero en esta partida, Fabi decide jugar con dama 5, que me ha gustado especialmente la idea, porque aquí le juega dama de 3, pero bueno, lo normal sería, ¿qué pasa si dama de 2? Bueno, contra dama de 2, la idea negra es cambiar y jugar al fil E6. Estas estructuras de cambios en E6 no suelen ser muy problemáticas, porque al tomar de peón, fijaros que esta estructura controla muchas casillas centrales, también en algún momento, quién sabe, si algún tipo de E5, pero lo que acabas de hacer es frenar muchísimo todo el ataque. El rey también tiene, en algún momento, si tiene una necesidad, una ruta para escaparse vía F7, y el negro pues tiene sus columnas, puede tirar su B5, B4, puede seguir con su ataque, no existen los típicos caballos D5 nunca, aunque el rey ya está en B1, porque si no siempre se toma con jaque. Bueno, todos estos temas, en principio, están bastante controlados, y el negro, se supone que el blanco tiene que enrocar, y B5 ya tirándome sobre el rey, ¿no? Rey B1, B4, y a caballo de 5 comer. Y aquí, un poquito mis análisis han llegado hasta, simplemente, dama B5, dama D3, que es lo principal, y tras el cambio, este final se aguanta muy bien, porque incluso aunque nos caiga el peón de E7, creo que tenemos pocas opciones de perder, por ejemplo, fijaros, llevo mi rey aquí, me jugarán, me van a doblar, y mi idea no es meter una torre defendiendo aquí, porque van a venir al fil A4, y esto sería desastroso, no me van a apretar muchísimo, aunque tal vez puedo aguantar, pero no tiene pinta. La idea es G5, para meter un potro en E5, y tras torre por caballo E5, aquí simplemente la torre se queda desconectada de la otra, y le cambio una torre, fijaros que le voy a perseguir, y esta posición no es para nada ventaja blanca, ¿vale? ¿Por qué? Hombre, porque el alfil es muy malo, si quieres reciclarlo tendrás que meter algún tipo de movimiento, el peón es bastante débil, por aquí no pinta nada, el caballo es muy duro, podemos expandirnos en el flanco de rey, y tenemos un dominio total de las casillas negras con un gran rey. Pocas opciones, si estudiáis este final, creo que tenemos, de hecho, yo creo que podría ser una de las ideas de Fabi en esta partida, ¿no? Meterse aquí y simplemente aguantar con bastante facilidad el final. Pero, ¿qué pasó? Que le jugó D3, y D3 es una idea que es curiosa, porque permite caballo E5, para después ir con la D2, que es lo que pasó en la partida, para D2, y ahora sí que esto se vuelve un dragón de toda la vida, donde el blanco intentará tirarte todo sobre el rey, evidentemente con el cambio de alfil de negras, y donde el negro va a intentar meter B5, B4, con torre FC8, y meter un caballo en C4, y las típicas ideas de dragón, ¿no? En roque largo, torre FC8, torre FC8 también es muy fina, porque cuando te juega en rey B1, caballo D5, ya no sea amenaza, esto es muy importante, fijaros, rey B1, ahora juega caballo C4, pero a veces B5, por ejemplo, también es muy temática, ahora tengo que mirar si caballo por peón funciona, ¿vale? Pero me refiero a que normalmente, esta jugada suele ser muy molesta, porque al tomar en D2, te juegan caballo por E7, jaque, y después te recuperan, pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que ya he quitado mi torre de F8, por lo tanto, tengo rey F8 tocando la pieza, y mientras me recuperas la dama, estoy ganando sencillamente una pieza, el caballo de E7, ¿vale? Por eso se mete la torre de F en C8. Aquí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ah, sí, le jugó torre Fc8 y caballo C4. Bueno, y con caballo C4 hay que tomar, es evidente que el alfil de negras es sagrado totalmente, Nepo come, y aquí juega G4, que probablemente ya es la primera jugadita no muy precisa, pero bueno, más lógico imposible, ¿no? Era mejor, tal vez, jugar con caballo B3, y a D6 para B5, E5 buena. De hecho, aquí creo que el blanco está mejor, un poquito mejor. Fijaros, aprovechando que el alfil está en el aire, y si peón por tiene caballo C5 dura, tocando la dama, tocando el alfil, y el blanco quedaría mejor, y tener que jugar caballo E8, da un poco de pereza, por caballo D5 dura, apretando sobre E7. Creo que allí el cambio del peón de E5 por el de E7 daría una ventaja al negro, ¿no? Perdón, al blanco. Pero la idea de caballo B3 puede ser que fuese más jugar con dama C7. Dama C7 para jugar alfil C6, importantísimo, que cuando metas una pieza aquí la pueda cambiar, ¿no? Y ahora jugar torre C8 para tirar todo. B5, B4, también se puede, aquí hay sacrificios temáticos, como el que se colgó increíblemente en época, que ahora veréis. Pero aquí, por ejemplo, en el dragón también a veces se come un par o tres de peones a cambio de empeorar la estructura y debilitar el ataque blanco, ¿no? Por ejemplo, aquí caballo por, y alfil por C3, fijaros que estoy dando hasta el alfil de negras, pues sería brutal, porque me como este, tengo que estoy triplicando, tengo dos peones, pueden hasta ser tres, dependiendo de la torre donde se ponga, porque vengo a F3, toco la torre, toco G4, toco C3, me triplico y tiro a 5s, a 4s, bueno, muchísima compensación y de hecho, estas posiciones dan ligera blanca, pero pieza por tres peones muchas veces y, bueno, con opciones por ambos bandos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó aquí en la partida? En la partida se jugó G4 directo y ya le mete alfil S, también muy interesante B5, os apunto este B5 como idea, la idea cuál es, estoy dando un peón, fijaros, no tengo tiempo de comer porque está la dama, pero a cambio del peón, ¿qué haces ahora con el caballo? Tienes que volver, y claro, dama B7, y ojito que te está doblando, te están, ya sabéis que sacrificios temáticos en C3, sobre todo si tienes que comer de peón, si el caballo se quiere meter en B3, aquí tenéis la flechita, A5, A4, y el ataque, al final estamos con enroques opuestos y se trata de atacar, ¿no? El ataque a la bayoneta, el famoso ataque al rey, y al final el ataque negro, pareja de alfiles, he abierto columnas, y como decía ya Bob Binney, que en su tiempo no se puede entregar un peón, porque los peones valen menos en los enroques opuestos, ¿no? Podemos regalar un peón si a cambio, peón de menos, columna de más para poder atacar, ¿no? Bueno, este B5 era interesante, pero decide alfile 6, fijaros, esta jugada creo que ya veis que la tenemos que recordar, porque ya veis que no, como relativizan el cambio de caballo por alfil, le mete caballo B3, y dama A6, buscando ya también los B5, y el ataque ahí directo. alfil D4, taponando en principio la fuerza del gran dragón, que es alfil de G7, que es el gran poderoso, no es como en la catalana el alfil de G2, y torre C8. Cuidadín, que empiezan a venir B5, B4, aquí viene el momento clave, la jugada era dama E2, pero creo que tras B5, Fabi ha quedado con un dragón excelente, el dragón ahí tirándose encima de Nepo, y la verdad que me gusta más la posición negra, es una opinión, no sé qué pensáis, pero creo que el negro ha quedado realmente muy muy bien. Pero es que Nepo juega G5, que pierde en el acto, y estos sacrificios desde Simajin, desde cualquier jugador de dragón, es un poco alucinante, supongo que por eso se levantó todo el mundo ahí en la sincifila, a mirar cómo estaban destrozando a Nepo, y Caruana evidentemente, ¿qué le mete aquí? El caballo por E4, tan famoso y tan típico, combinado con un torre por C3. Esto es muy temático, hay muchas partidas del dragón, de hecho, no os estoy diciendo ninguna tontería, si Nepo lo conoce, pero a veces hasta conociendo las cosas tenemos accidentes, ¿no? Caballo por E4, y fijaros que ahora es que estás totalmente muerto, si caballo por simplemente torre por y adiós, ¿no? Adiós porque existe el mate en A1, ¿no? Fijaros que te dan mate en 2, y si caballo y si peón por E4, aquí viene la gracia, alfil por, no puedes comer, porque tengo torre por C3, perdón, y dama por A2, bueno, la posición es una locura, de hecho, tiene que comer, básicamente, porque está perdido, y supongo que dice, bueno, al final, ¿cómo? Y a ver si me salvo, y al menos tengo material de más, porque si no comemos en D4, ¿qué va a pasar? Pues simplemente que con alfil por C3, yo diría que incluso cuidado, que no quite y no te meta torre por C3, para darte mate con los dos alfiles, fijaros que dos animales, y se acabó la partida, decide comer, pero viene torre por C3, brillante, ¿no? y estás muy muerto, porque comiendo de peón, simplemente nos dan mate, y aquí, si comes en E6, torre por C2, y bueno, y adiós, básicamente, porque me tienes que dar la dama por las dos torres, pero voy a recuperar el caballo, fijaros que fácil es ganar aquí, porque es dama por dos torres, pero es que el problema es que tengo siete peones, tú tienes cinco, y además van a caer más, el de A2 es débil, cuidado donde metes el rey, porque no te coman el de E4 con jaque, recuperando después la pieza, viene una masa de peones centrales, con la dama, el rey abierto, esto es ventaja decisiva, simplemente la dama con peones pasados, es superior a las dos torres, sobre todo si no puedes jugar contra el rey, lo único que voy a hacer con mi dama es defender F7, para que si las torres me pueden pegar en F7, siempre tenga la opción de devolverte la dama con material de más, fácil, y voy tirando los peones centrales, esta posición es totalmente perdedora, no hubiera tenido ninguna opción, por eso decide simplemente jugar a tres, la única, pero también, ya me diréis, al final estamos con material de menos, y la posición es un desastre, pero dama C4, quiere más, Caruana dice, no, no, que te quiero matar vivo aquí, porque te quiero jugar torre por C2, fijaros, si caballo puede ser simplemente torre por C2, y ahora, esto es posición perdedora, final de torres, muy perdido, peón de menos, el peón de E6 débil, las torres en séptima, bueno, el peón de G5 débil, no hay mucha historia, sobre todo para gente de este nivel, tal vez para nosotros sería la mejor opción, no me dan mate, me meto en un final de torres, y quién sabe si lo puedo defender, pero, decidió jugar B3, tocando la dama, y aquí, dama C5, fijaros, entrando en A3 también, y bueno, tras torre C1, y dama por la partida, completamente perdida, Nepo decide jugar H4, supongo, ya en plan a la desesperada, porque, ¿qué haríamos?, he jugado contra un dragón, supongo que ya esto, ya es filosofía casi, he jugado contra un dragón, y no he llegado ni a meter H4, en un ataque a la bayoneta, no, adiós, y dice, bueno, H4, y fijaros, qué paseillo más bonito de Caruana, torre C5, es una idea siempre, también muy de Magnus Carlsen, un gran especialista en el dragón, también, que aparte de ir al ataque, también controla toda la cuarta, toda la quinta fila, y tras torre F1, alfil por B3, y aquí ya Nepo dijo, vale, es suficiente, ¿no?, porque me están dando mate por todos lados, fijaros que incluso aquí, podrías hasta dar otra vez, tengo torre de menos, pero el rey está totalmente abierto, fijaros que no te va a valer de nada, taparos, porque va a haber algún jaque, va a haber algún jaque con la torre, y te va a costar la dama, y simplemente aquí ya dijo, hasta aquí ya hemos llegado, ¿no?, y aquí tras alfil por B3, Nepo abandonó, y le pegaron una de las palizas más grandes, que le habrán dado en los últimos tiempos, ¿no?, el que es tanto de meter caritas, imaginaros, si estuviese viendo la otra partida, en el momento en que le juegan ese caballo por E4, seguramente, sus movimientos de cara serían bastante divertidos, familia, que esto empieza, ya llega septiembre, con muchas ganas de un año, un curso a tope, y espero que el veranito haya ido genial, aquí hemos recargado mucha, muy bien las pilas, tenemos energía a tope, para preparar un curso genial, para preparar vídeos, clases, para preparar un próximo Open, el cuarto Open, que creo y espero que sea un éxito, y con una ilusión brutal, próximos días vais a ver noticias de este tema, porque ha habido pequeños movimientos que, y nada, ya en el momento en que lancemos el Open, apuntaros como bestias, porque ya sabéis que el año pasado, en diciembre, enero, las plazas se acabaron, y después me decís, David, ¿qué pasa?, digo, lo siento, pero al final, necesitamos ahí que os apuntéis rápido, ¿vale?, para saber también el número de plazas total, que necesitamos, que algunas sorpresillas más, voy a deciros, y explicaros cuando lancemos todo el torneo, un abrazo muy grande, aquí David Pons desde Menorca, se os saluda, y espero, como decía, que haya ido muy muy bien este veranito, adiós, adiós.